Guacamayo y los peines bananas, viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono